La Anunciación, la llegada de los Reyes Magos o los pastorcillos de camino a adorar al niño en el Campello. Así es este peculiar Belén que se encuentra en el hall de la Biblioteca Municipal de este pueblo. Mezclamos también las escenas bíblicas, es también un trabajo incorporar las escenas bíblicas en los edificios históricos de Campello. Entonces tienes que tener una relación de esas escenas bíblicas, adaptarlas. Por ejemplo, ves la Pascuala que parece un castillo, pues ahí va Herodes. En Villa Mariana, que era una finca muy bonita de rosaledas y todo esto, pues hemos puesto, como es así tan dulce, la Anunciación a María en el barranco Los Pastores. En fin, adaptar lo que es el municipio histórico a las escenas bíblicas. Una adaptación que se convierte en un trabajo muy duro, ya que lo que se muestra en este Belén es el municipio tal cual estaba entre los años 30 y 70. En un principio hemos querido remarcar el pueblo antiguo, en los años 30, del 30 al 70 más o menos. Las casas más emblemáticas del pueblo, porque no cabe todo. Y hemos puesto el tren también, con el barranco, hemos querido hacer otra cosa diferente. La avenida Calvo Sotelo, los desaparecidos Cines Carrillo y la Marina, o la antigua estación de tren con el guarda Agujas y la Morera, son los acompañantes del claro protagonista de esta miniatura. El tren es que antiguamente los reyes venían en el tren, en el tren que llamaban de vapor, de carbón. Entonces llegaban los reyes a Campello en el tren. Y hemos querido recordar para las personas mayores, aquellos años en que la estación se llenaba de regalos, los reyes, y por eso hemos puesto el final a Cabalgata, con los pages descargando los regalos, el tren haciendo su segundo viaje de regalos. Escenas que tienen una peculiaridad, la vista desde cinco puntos de vista. Y es que este Belén se ve por las cuatro caras, más desde el primer piso, o sea, tiene vista aérea. Y eso es muy difícil de conseguir, porque generalmente los Belén están encajonados, tienen los costados y la parte de atrás tapada, los costados, si ves el frente, se tiene que estar terminado, está todo terminado, desde arriba, que son chimeneas y tejados, hasta las aceras. Eso es que es muy difícil conseguir los cuatro costados que se vean. Una representación que se convierte en realidad con el trabajo de nueve artistas, que desde mediados de septiembre comienzan a elaborar estas casas y decorados. Montar como mínimo diez días necesitamos, porque hay que bajar los caballetes, las planchas, a veces nos faltan, se han roto de la temporada anterior. Como tenemos arriba el taller, lo vamos bajando poco a poco cosas y lo vamos de aquí, apilando y montando, apilando y montando. Entonces necesitamos un gran almacén y estamos en ello, estamos en ello a ver si procuramos para poder, porque muchas sí que se reciclan, las que no se estropean, porque hay veces que están en un almacén, pero se manosean para trasladarlas para acá, trasladarlas para allá, luego hay otras entidades de aquí del pueblo que nos piden casas, ¿ustedes dejaron un par de casitas? Se las dejamos y tal. En fin, y siempre se estropea alguna. Piezas que van recreando lo más emblemático del campello y que se convierte año tras año en un atractivo navideño de la localidad.